El turno es del feo, así que tírate esta parte Es de Chucky Es un artista Por favor, trátalo como se merece Recuerda, ellos son los genios de las mezclas Y son los que te ponen a bailar sin parar Psst, psst Hey, amigo oyente Aquí está Desde Tucupita, Estado del Tamacuro Anonymous Sonamos preciso Duro Y sin distorsión don't want that short dick Man, man, man El turno es del feo, así que tírate esta parte En vez de uno son tres En vez de uno son tres, el turno es el feo, así que tírate esta paté En vez de uno son tres, en vez de uno son tres Somos originales en todo, que te quede claro En vez de uno son tres, en vez de uno son tres, el turno es el feo, así que tírate esta patada No contamos con equipos obsoletos o alquilados, somos lo que somos Demostramos lo que tenemos y aplastamos cuando queremos Somos la supremacía absoluta, duélale a quien le duela Oído, no somos un display, mételo en tu cabeza En vez de uno son tres, en vez de uno son tres, el turno es el feo, así que tírate esta patada En vez de uno son tres, en vez de uno son tres, el turno es el feo, así que tírate esta patada Poca de pa', el pa', porca, el pa', poca, el pa', un poquito para tra, por favor Poca de papa esta Poca de papa esta Suena, malandrito ¡Suscríbete al canal! 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 No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera El arte de mezclar no es para todo el mundo Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros Para Marsella Para Marsella De Monaco para Marsella Para Marsella De Monaco para Marsella Para Marsella Para Marsella De Monaco para Marsella Suena Anonymous El Hacker Musical DJ Gregorio De Monaco para Marsella 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 De Monaco De Monaco para Marsella De Monaco para Marsella De Monaco De Monaco, De Monaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!